La opinión de la falta de sus compañeros, ¿qué opina del tema? Oiga, pues la verdad, desconocemos el por qué no hayan asistido a este informe, pues ya que es una obligación también como parte de Cabildo. La verdad es que desconocemos el por qué no se hayan presentado. Todavía el día de ayer, por ahí estuvimos en la comunidad de pasaje y todos confirmaban que iban a estar. La verdad, como le digo, desconocemos totalmente el por qué no se hayan presentado hoy. ¿Se hablaba de molestia por qué no se dejaba contestar el informe? Mire, bueno, a un principio cuando se iba a hacer todo público, se había por acuerdo Cabildo que el señor Pepe José Daniel Hernández contestara el informe. Lo que pasa es que, pues mire, desgraciadamente por muchas situaciones que se están viviendo ahorita, se decidió que se hiciera de una manera más privada, el cual nada más se informaría por parte del presidente, pero no iba a haber contestación. No sé si esto haya en su momento causado alguna molestia aquí a los compañeros. La verdad, la verdad, desconozco si esa fue la molestia o la verdad, conocemos realmente cuál fue el problema de que no se han presentado.